¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play a este video. Se ha liberado nuevo contenido del juego Crash Bandicoot para smartphones iOS y Android. En esta ocasión, les comparto el trailer oficial y un poco de los detalles que sabemos de este juego, así que sin más preámbulos, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué impresiones tienen de este nuevo juego en la cajita de comentarios? Mientras tanto, les platico que aún hay una fecha oficial de lanzamiento del juego. En meses pasados se liberó una beta para algunos países, sin embargo, al parecer siguen puliendo algunos detalles. La compañía detrás de esta producción es King, famosa por desarrollar éxitos como Candy Crush. La dinámica del juego aún no está definida, pero es un tanto al estilo Subway Surfers. Crash irá corriendo en distintos escenarios de la isla Goomba para salvar al multiverso del malvado doctor Neo Cortex. Tendrá que destruir cajas, esquivar obstáculos y, por supuesto, luchar contra los jefes de nivel, tales como Scorporilla, Embryo, Nina Cortex, Dingodile, entre otros. Cada que derrotes un jefe, mejorará tus habilidades de carrera al conseguir puntos de experiencia. Algo a destacar en el juego es que con esas recompensas ganadas podrás construir tu propia base y fabricar armas que usará tu personaje en cada partida. Además, en cada carrera podrás recoger ingredientes para construir edificios y crear sueros, así como desbloquear diversas armas como bombas y pistolas de rayos para usarlas en las carreras. Y lo mejor de todo es que podrás personalizar a Crash. Por otro lado, no podía faltar una experiencia multijugador, así que este Crash permita adentrarte en el juego y correr con tus amigos en línea, formando equipos para maximizar tus recompensas. Por último, les comento que en días recientes abrieron un pre-registro al juego. Con esto, además de ser los primeros en enterarse cuando el juego esté disponible, una de las recompensas por registrarte anticipadamente es que te otorgarán la caracterización del Crash llena azul. Así que si quieren conseguirlo, les dejo el link en la descripción. Eso es todo por el video de hoy. Vaya que este marsupial nos ha dado buenas sorpresas en este 2020. La más esperada, aparte de este juego para dispositivos móviles, es el lanzamiento del Crash 4 para Playstation y Xbox. Así que si no has visto el trailer, te lo dejo en la descripción para que lo conozcas y lo compartas. Los invito a que me compartan en la cajita de comentarios si les gustó todo lo que ofrece esta producción, ya que poco a poco sabremos otros detalles del juego. Así que estén al pendiente de este canal, ya que estaremos subiendo contenido. Nuevamente les agradezco por darle play a este video. Regalarnos un like si te gustó y compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima partida. ¡Suscríbete al canal!